Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es abrir esta aplicación web gratuita que es donde vamos a editar la imagen de referencia. En la descripción del video está el enlace. Le damos a bajar y le damos clic acá donde dice lanzar aplicación web. Luego le damos acá donde dice crear una nueva imagen y dejamos todo esto tal cual. Este es el tamaño de la imagen que vamos a crear. En este caso vamos a dejarlo como viene por defecto. Le damos ok y aquí está nuestra imagen que vamos a empezar a editar. Vamos a crear una capa con la imagen que hemos escogido, la que vamos a dibujar y para eso le damos acá donde dice capa, abrir una imagen como capa y seleccionamos nuestro dibujo. En este caso yo voy a dibujar a browser. Para mover el dibujo dentro de nuestra imagen le damos acá arriba donde dice mover y posicionamos el browser lo más alto que podamos o el dibujo que ustedes tengan de referencia. Acá vamos a posicionar a browser arriba y lo siguiente que vamos a hacer es abrir otra capa nueva con la misma imagen. Le damos a capa, abrir imagen como capa y seleccionamos nuevamente a browser. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero dibujar a browser en perspectiva 3D de la mitad hacia abajo. Entonces vamos a recortar este pedazo de arriba. Le damos acá donde dice marco, seleccionamos el área que vamos a recortar. Más o menos yo quiero hacerlo desde aquí. Y le damos a suprimir. Automáticamente borramos ese pedazo. Le damos acá donde dice deseleccionar todo, editar, deseleccionar todo y volvemos a seleccionar nuestra herramienta mover. Tengan en cuenta que estamos parados en la capa 2 que es donde está nuestra segunda imagen. Posicionamos nuestra imagen más o menos donde estaba encima de la capa inferior, la capa 1, para que sean una sola. Esto es para no perdernos. Más o menos por acá. Más o menos por acá. Y vamos ahora a alargar la imagen para poder crear la perspectiva 3D. Entonces le damos aquí donde dice estamos parados en la capa. Le damos acá donde dice editar, transformación libre. Y automáticamente nos salen estos punticos. Vamos a estirar el de abajo. Si vemos que se estira bastante. Luego lo movemos y lo ponemos encima de la imagen para que cuadren como si fuera un solo dibujo. Y aquí está. Creo que ahí quedó perfecto. Y le damos clic en cualquier parte, nos va a decir que sí. Y ya está. Aquí más o menos podemos ver una línea que va a ser donde vamos a doblar nuestra hoja. Entonces vamos a dejarlo así para saber dónde va el punto donde tenemos que doblar. Y ya terminamos. Simplemente guardamos la imagen y empezamos a dibujar. Para guardar la imagen le damos acá donde dice archivo, guardar. Escogemos nuestro formato. Yo lo voy a dejar en JPG. Calidad máxima. Y aquí le damos ok y nos va a escoger el directorio donde queremos que guarde nuestra imagen. Y ya está. Fácil, ¿verdad? Ahora vamos a empezar a hacer nuestro dibujo con la referencia que acabamos de crear. Para este dibujo hice una cuadrícula de 3x2. Simplemente para mantener las proporciones y me tomé todo el tiempo necesario para que el dibujo me quedara lo mejor posible desde el sketch. Como era un personaje digitalizado, no algo realista, no podía darme el lujo de hacer un sketch bajo en detalles. A diferencia de cuando dibujo algo realista que simplemente tomo una forma general y los detalles lo hago cuando estoy coloreando. Aunque en algunos casos se pueden tomar algunas libertades dependiendo de tu forma de dibujar. Algo complicado al hacer este dibujo fue que como era una referencia digitalizada, los colores eran muy lisos y difuminados. Y al momento de colorear se me complicó bastante al combinarlos y tratar de lograr una similitud al dibujo original. Por esa razón cambié algunas tonalidades del dibujo original, especialmente en el caparazón. Ya que mi set de Prismacolor no tiene todas las tonalidades de verde para poder hacer el caparazón lo más parecido posible. Mi set de colores es de 72. Algo que me llamó la atención es que casi nadie ha dibujado a Browser. Me puse a buscar en YouTube y no conseguía ninguna referencia y ningún dibujo donde dibujaran a Browser y por eso decidí traer este personaje. A pesar de que es un villano me parece que está muy bien diseñado y es muy gracioso verlo perder todo el tiempo en los juegos de Mario. También me tomó por sorpresa el tiempo que me llevó a hacer este dibujo. Fue un total de 6 horas. La verdad pensé que este dibujo iba a salir más rápido pero para que quede bien de verdad, de verdad hay que dedicarle tiempo. Cualquier dibujo que hagas requiere un tiempo especial y una dedicación para que quede bien hecho. Y esto aplica para cualquier cosa en la vida. Filosofía con Neu Gocho. Un consejo para ver si vas por buen camino es alejarte del dibujo cada vez que avances y ponerte como en ángulo para verificar que la perspectiva está quedando bien y corregir cualquier error que se presente. Ahora vamos a recortar el dibujo con mucho, mucho cuidado. Por cierto, casi cometo el fail de no dibujar las fosas nasales. Y bueno, ahora vamos a recortar a super velocidad. Esta parte es muy delicada y hay que hacerlo con mucha paciencia para no pasarse recortando y embarrarla completa y rotundamente. Y bueno, luego de recortar todo lo que hacemos es doblar la parte restante, lo que sobresale. Y los voy a dejar con unas tomas del resultado final. ¡Suscríbete al canal!